Después de la tormenta sale el arco iris Vienen los colores de la Navidad De todos los lugares viene nuestra gente A pasarla juntos en familia Se ateo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces de toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad En pelea que ayer lloramos pero nos levantamos Y vamos juntos a cantar ¡Feliz Navidad! Ya veo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces Se apagan las luces Se encienden las luces de toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Es verdad que ayer lloramos pero nos levantamos Y vamos juntos a cantar Puerto Rico es Puerto Rico A donde voy siempre lo explico Son las mejores Navidades Si no me creen darte un palo de poquito ¡Bien! Las Navidades son cargas del mundo Las Navidades son cargas del mundo Las Navidades son cargas del mundo Las tenemos acá Las Navidades son cargas del mundo Las Navidades son cargas del mundo Las Navidades son cargas del mundo Las tenemos acá Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Es verdad que ayer lloramos pero nos levantamos Y vamos juntos a cantar Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Ozuna Ozuna Chris Jedi Robb Music Generación escogida Es verdad que ayer Cristian Nieves Dímelo a vivir Cristian Nieves Ya veo por las calles la gente sonriendo Todos se saludan y se felicitan Se encienden las luces 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 Toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Y ya quedan súper pocos minutos para el próximo año Sí, qué poco queda A ver qué te ha puesto este año ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuh! Se encienden las luces Se encienden las luces De toda la ciudad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Es verdad que ayer lloramos pero nos levantamos y vamos juntos a cantar Puerto Rico es Puerto Rico Puerto Rico es Puerto Rico A donde voy siempre lo explico Son las mejores navidades Si no me creen date un palo de copito ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! Las navidades más largas del mundo Las navidades más lindas del mundo Las navidades más lindas del mundo Las navidades más largas del mundo las tenemos acá Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Vamos a celebrar que viene la felicidad Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad Es verdad que ayer lloramos pero nos levantamos y vamos juntos a cantar